El Hotel Paraíso del Cocodrilo ofrece una piscina al aire libre y un restaurante a la carta. Se encuentra en Samara, en la playa de Buena Vista, y dispone de conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, terraza y baño privado con ducha. El restaurante del hotel prepara cocina de Costa Rica y sirve platos de marisco y de carne. El bar ofrece cócteles tropicales y cerveza alemana. En el Hotel Paraíso del Cocodrilo tiene una terraza. Los huéspedes podrán practicar diversas actividades en el establecimiento y sus alrededores, como equitación, senderismo y ciclismo. El hotel ofrece excursiones en barco para avistar delfines y visitas a las plantaciones de café y a una granja de cocodrilos. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito y servicio enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com